Bien, de nuevo muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de PRODU PRIMETIME y hoy tengo el honor de estar con una estrella, una actriz profesional, también bailarina de ballet clásico y siempre ha sido noticia y ahora más porque acaba de terminar una ficción para Telemundo y en pocos días estrena en Netflix Oscuro Deseo Temporada 2 y ella es Catherine Siachoque, la artista colombo estadounidense. Catherine, gracias por estar con nosotros, la verdad, un honor tenerte. ¡Qué placer, Richard! ¡Qué honor para mí también estar aquí contigo! El PRODU, que además es algo que no solamente nos mantiene a todos informados de lo que pasa en el entretenimiento, sino también a toda la industria unida. Entonces, gracias. No, bueno, y debo decirte que te ves bella, Catherine, ¿no? ¿Verdad? Catherine, Katy, este, su nombre es María Alexandra Catherine Siachoque Gaete. ¿Rola, paisa del Valle Caucana? ¿Qué eres? Bueno, yo soy mezcladita, yo soy nacida en Bogotá, pero mi familia paterna es de Boyacá, el Departamento Agrícola de Colombia y por el otro lado son llanero y chilenos. No, bueno, o sea, potente mezcla, ¿no? Y ya tienes bastante tiempo en Estados Unidos, inclusive es ciudadana estadounidense, la verdad. Catherine Siachoque, ¿no, Katy? Sí, señor. Si ya sé, algunos añitos llevo como 17 años viviendo en los Estados Unidos. No, bueno. Y en Miami, ¿cierto, Cathy? Están en Miami, ¿no? Sí, la verdad es que Miami es como el centro de todo y nos mantiene cerca de Colombia, cerca de México. Y bueno, trabajando tantos años con Telemundo, pues era el sitio donde yo necesitaba que me suena. No, bueno, y mira lo que tengo aquí, Cathy, para comenzar ya la conversación, porque realmente, o sea, tienes más de 25 años de experiencia en nuestra industria. Y bueno, vamos a revisar, mira, mira, mira lo que he conseguido aquí, que es tu historia desde el año 1995. Mira, comenzaste con Sobrevivir, tuviste Perla, principal rol, y aquí no te has parado. Mira, La Sombra del Deseo, Las Juanas, La Sombra del Arcoíris, tan cerca y tan lejos, La Guerra de las Rosas, ya en el 2000, Amantes del Desierto, me recuerdo de esa, ¿no? La Venganza, te voy a enseñar a querer. Decisiones, bueno, un año de decisiones, la gran, este, los grandes unitarios de Patricio Wills, Tierra de Pasiones, Pecados Ajenos, Sin Senos, No Hay Paraíso, ¡guau! ¿Dónde está Elisa? La Casa de al Lado, Reina de Corazones, otra vez, Sin Senos, si hay paraíso, y si no hay paraíso, y si hay paraíso, la fan, el final. Ah, adelante. ¿Algún comentario de todo este trabajo, Cathy? Bueno, la verdad, no me había tomado el tiempo de mirar como todo junto, porque uno lo hace, pero la verdad, como que no, pocas veces se sienta a mirar, como a recopilar todas esas cosas, y bueno, me siento feliz de haber podido trabajar con tantos canales, con tantas empresas productoras en diferentes países, y haciendo proyectos tan diferentes el uno del otro, y eso también me ha permitido hacer personajes muy distintos. En una de esas tantas producciones conociste a tu marido, ¿no? El gran actor Miguel Baroni, Pedro el Escamoso, todo el mundo lo recuerda por ese gran papel que hizo, y luego se convirtió en un gran director, debo decir, y un ejecutivo, alto ejecutivo de Telemundo, y son parejas también más de 27 años juntos, ¿no? O sea, la verdad, muy sólido ese amor, Cathy. ¿Algún comentario? Bueno, sí, ya, bodas de plata, imagínate. Y felices, creciendo juntos como personas, creciendo juntos profesionalmente, por caminos distintos, pero siempre apoyándonos en lo que podemos, aunque, como regla general, en esta casa no hablamos de trabajo, como tal, y menos si llegamos a estar en algo juntos. No, yo prefiero cuidar mi matrimonio que mi trabajo. Bueno, una buena regla, ¿no? En la casa no se habla de trabajo. Estupendo. Cathy, y te presentamos que eres noticia, además de todos los titulares que has generado por todo ese trabajo que vimos, porque acabas de finalizar La Mujer de Mi Vida para Telemundo y se estrena pronto Oscuro Deseo, temporada 2. Bueno, la serie de Argos, de la familia de Epic Menio, ¿no? Porque ahí estaba productor ejecutivo Epic Menio, su esposa Verónica, su hija. ¿Algún comentario sobre estos dos proyectos, Catherine? Bueno, estoy feliz de poder estar en este momento presentando y terminando ya dos proyectos tan diferentes, ambos hechos con una calidad excepcional, pero completamente distinto, la narrativa, toda la temática, todo, los personajes que tuve en mis manos opuestos. Entonces, ha sido una delicia. Bueno, mi Oscuro Deseo que sale ya en unos días fue para mí una experiencia que ha marcado mi carrera y mi vida también, porque es la primera vez que hago un trabajo en México. Entonces, con Epic Menio nos la debíamos por años porque siempre estábamos a punto de hacer algo y nunca podía. Siempre me asignaban a otro proyecto, entonces no se nos había dado. Y poder hacerlo esta vez con una historia tan sólida, tan bien contada, que viene bajo el lente de Roberto Estopelo, que está haciendo esta maravilla de historias en Netflix, que tuvo esta visión de hacer, de mezclar lo que la gente quiere ver, que es la historia de la telenovela, historias con las que crecimos, un género con el que nos identificamos, ya no solamente los hispanoparlantes, sino el mundo entero. Y tomarla y hacerla con estos valores de producción de ahora, lentes, con esta luz y con una narrativa de serie, es una cosa maravillosa y por eso es ese éxito que están teniendo y espero, estamos teniendo, todo, porque si bien tengo otras producciones en Netflix, está en la primera hecha por Netflix, para Netflix. ¡Qué bonita, Katia! Además, con gran cariño y gran amor hablas de tu producto y bueno, ha nombrado a Roberto Estopelo, quien fue escritor jefe de Telemundo y me imagino que son bastante amigos y se lo llevó Netflix para que liderara la producción de novelas, Netflix como ellos la llaman, novelas pero con la N de Netflix, que bueno, más presupuesto, otro tipo de... Cuéntanos ese, ¿cómo ves tú eso? Novelas con la N de Netflix, que debo decir, en primer lugar en estos momentos en México está una novela colombiana en Netflix y en Colombia también las novelas colombianas están también en los primeros lugares en Netflix, ¿no? O sea que, como bien acaba de decir Kathy, la novela para Latinoamérica es su producto. Kathy, cuéntanos tú cómo es trabajar para un network y también para Netflix. Mira, yo tengo además la suerte no solamente de haber hecho esta producción ahora de Netflix con toda esta calidad y es como tú bien dices, este presupuesto, este tiempo para hacer las escenas que muchas veces cuando hacemos una telenovela normal no contamos con eso, hay que hacer 45, no sé, 40 minutos diarios es mucho más complejo, pero Telemundo tiene un nivel de, una calidad que de verdad es, siento que siempre vamos como, va como la vanguardia en sus producciones, van un pasito adelante desde hace muchísimos años, bueno, desde que estaba Patricia, desde Jim, todo con Marcos por supuesto, siempre ha ido un paso adelante, entonces hemos podido hacer cosas de pronto con, no con los presupuestos de las grandes plataformas, pero sí cosas que son espectaculares y que triunfan en las plataformas. Bueno, Kathy ha nombrado Jim, me imagino que es Jim McNamara, que bueno, que fue uno de los impulsores de la telenovela colombiana en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, cuando habla de Marcos, es Marcos Santana, ¿no? Entonces, o sea, y Patricio es bueno, nuestro gran Patricio Wilse, o sea que la primera telenovela que hizo Telemundo Estudios la hizo Patricio y además usó el, 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 el garaje de Telemundo Estudios, allí montó un mercado, ¿no? Porque bueno, porque realmente, como dice Kathy, ¿no? O sea, los, los, los productores latinos están acostumbrados a realizar, este, un capítulo, así se hacía antes, un capítulo diario con tres cámaras que se ponchaban y bueno, utilizaban todo tipo y los ejecutivos siempre han estado muy ligados y quieren mucho a sus artistas y bueno, y casi, tú eres una de las más queridas, Kathy, ¿sí? Bueno, sí, yo creo que aún no lo quieren realmente por unas cosas muy puntuales. Una, eh, ¿cómo te mueves tú dentro de una producción? Si eres una persona efectiva para, para la producción, te sabes tu letra, llegas a tiempo, cumples con lo que tienes que cumplir, sigue las indicaciones que, que te da un libreto, porque para mí el libreto, el guión, es la vida, sin un buen guión, no, ahí sí que no hay paraíso. Entonces, eso por un lado, y si además, eh, cuento con, con la fortuna de tener éxito en los proyectos que me asignan, pues, me quiere, me gano el cariño. Sí, no, bueno. Y, y fíjate, Kathy, quisiera también tocar otro punto muy importante, porque además de, bueno, actriz, bailarina, también estás estudiando o ya te graduaste de, de, estás haciendo un máster en relaciones internacionales, ¿no? The business of entertainment, media and sports, también, o sea, como toda, como todo buen colombiano, estás buscando la universidad también, o sea, ¿nos puedes hablar algo sobre esa preparación, este, académica, que, que esa parte de tu rol artístico? Adelante, eh, Kathy. Mira, la verdad es que, ya quisiera yo que hubiera sido un máster, pero, ah, quise, yo siempre fui artista, y, eh, el ballet clásico es algo que tú tienes que hacer cuando tienes, pues, 16, 17 años, tú no puedes esperar a tener 30, porque ya se te pasó la vida. Eh, entonces, fue algo que yo hice desde que era muy chiquita, y le prometí a mi papá que iba a entrar a la universidad. Nunca se lo cumplí, porque una cosa lleva a la otra, ese, eh, David Stiebel, eh, pues, de su mano entrar al teatro musical, eh, y ahí ya me vieron y me llamaron para, para trabajar en televisión, hice un par de castings y quedé, y una cosa llevó a la otra. Entonces, hasta ahora, hace dos años, dije, bueno, creo que llegó el momento. Y empecé, entonces apenas voy a, estoy trabajando para conseguir mi título, y, y estoy muy feliz, estoy en la Universidad de Miami, eh, y, bueno, sí, aquí voy. Vamos a ver cuándo los invito a, cuándo te invito, Richard, a mi graduación. Ay, no, qué, qué, qué bonita historia, Katy, o sea, eh, conseguiste ya el momento de cumplirle la promesa a tus padres, ¿no? Pues, que, 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 bueno, pues, también muy colombiano, muy latinoamericano, ¿no? Los padres que, que quieren que sus hijos se estudien, se gradúen y luego hagan un máster en una universidad extranjera. Y, bueno, y mire, Katy, después de... Bueno, yo te digo, Richard. Ajá, adelante, sí, pero... Perdón que te interrumpa, que es un, es como un gag que siempre tengo en las, en, cuando estamos grabando, y es cuando tenemos esas escenas difíciles, eh, que se está uno congelando, mojado, en Bogotá, o en, o en México, o en donde sea, o que lo disfrazan a uno, o que le echan cosas, siempre, Katy, estudie, mija, estudie. Entonces, ya es como un gag que hay siempre con todas las producciones. Estudie, Katy, estudie. Y hasta ahora se lo voy a cumplir, pero por ahora... Buenísimo, Katy, ¿no? Eso que acabas de contar. Cuando estoy mojado, llevo quince horas trabajando, no he almorzado, no he comido, y yo digo, ¿y para qué me metí a ser actriz? ¿Por qué no le hice caso a mi papá? Ay, tan linda. ¿Y qué más, Katy? ¿Qué nos puedes compartir? O sea, ¿cómo, cómo está Colombia? Porque, bueno, los colombianos no dejan de ser nunca colombianos, ¿no? Aunque sean estadounidenses también, y Colombia es un gran centro de producción, ¿no? Y allí nació un poco... Allí naciste, ¿no? Como actriz y profesional. Adelante, Katy. Sí, absolutamente. Yo además siempre trato de ver. Yo no solamente trabajo frente a las cámaras. Yo amo ver televisión. Me gusta. Me gusta a veces incluso ahora que hay... que mucha gente solamente está viendo como streaming en plataformas. A mí me gusta de vez en cuando poner un canal y canalear y verme los comerciales y ver así como... como... una señora de la casa. Y me gusta seguir las cosas que están dando aquí en Colombia. Me gusta ver lo que está pasando en el entretenimiento aquí. Y sí, es un centro de producción. Las cosas como que suben y bajan. A veces se centran más en un país, luego se va a otro. Hubo un momento en que estaba muy parado acá, pero ahora, otra vez, gracias a todos los incentivos que hay, siento... y el talento que hay, siento que está siendo viable y ya está habiendo muchísimas producciones acá. Y bueno, y tú has estado, Katy, debo decir, en el centro, en el epicentro del entretenimiento Miami, México y Bogotá, ¿no? Que en cierta forma es el triángulo, ¿no? El triángulo de producción, de actuación, de financiamiento también. Entonces, la verdad que... y bueno, y Telemundo, o sea, te has desarrollado también en Telemundo y RTI, que bueno, que esa unión les dio la posibilidad de una tras otra, ¿no? Por eso, bueno, vimos allí todo esto, ¿no? Katy, ¿qué más, Katy? ¿Qué más nos puedes contar? Pues mira, sí, esta unión de la ya, que ya no existe una tristeza, RTI, yo tuve la fortuna de hacer el primer proyecto que hicieron RTI, que lo produjo, Caracol y Telemundo, que fue Amantes del Desierto y que fue un boom y como el inicio de todo este camino que todavía seguimos andando con la producción de telenovelas y de series, de grandes series, de superseries en Telemundo. Y sí, yo creo que todas estas uniones entre diferentes canales y productoras y a veces países hacen que podamos tener unos productos muy buenos, distintos, porque cada uno aporta tantas coproducciones que ha habido con España. Siento que es muy sano y muy enriquecedor para todos. Bueno, y creo, Katy, que no se va a parar, ¿no? Porque, o sea, no solo está Netflix, está Amazon, está, bueno, todas las plataformas que también, este, están invirtiendo en nuestra industria, inclusive, falta, por aquí ha pasado mucha gente que dice, falta, falta gente de postproducción, faltan directores, faltan showrunners, faltan actores, o sea, que la verdad, nuestra industria en estos últimos años ha, ha, ha experimentado un boom y una profesionalización, que la verdad, o sea, nos sentimos orgullosos, no sé, Katy, tú que, 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 que lo has vivido en carne propia, ¿no? Porque te, te ha tocado estar en el set de esas 15 horas. Sí, 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 se estaba moviendo mucho, cada vez la gente, yo siento que se preparan más, eh, se, se rozan más, están mucho más inquietos, porque hay más competencia, pero hay muchísima demanda, eh, es, es impresionante ahora cuando, eh, yo creo que le pasa a casi todo el mundo que tiene uno, tres, o muchas cosas de dónde escoger, eh, probablemente, no sé, a nivel de costos, cómo realmente, porque no, no es lo que yo manejo, cómo se está moviendo el tema, pero hay muchísimas producciones de todas estas plataformas, gente, eh, haciendo contenido, eh, para canales, plataformas, todo, en, creo que es un gran momento el que estamos viviendo. O sea, las plataformas en sí, en concreto, eh, ¿qué beneficio les ha dado a los actores profesionales con experiencia como la tuya, Katy? La posibilidad de hacer, eh, cosas distintas, eh, por ejemplo, mmm, si bien, eh, Netflix está haciendo estas novelas con N de Netflix, lo que yo hice en Oscuro Deseo es más, eh, una serie, que son solamente 15 capítulos y contada más así, y obviamente los, eh, límites y la forma, la narrativa que hay en un canal abierto jamás va a ser igual a la de una plataforma, porque es, eh, es, 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 es distinto sentarse en una casa y encender un canal, eh, y comer con toda la familia y ver un programa, no puede ser igual lo que tú cuentas, no lo puedes decir de la misma manera a las nueve de la noche, que cuando ya los, la gente en la casa, se fueron los papás, se fueron los hijos, ya, pongo mi serie, pongo mi, mi novela, o lo que sea, y ya, puedes contar otras cosas, eh, las cosas, eh, los, eh, thrillers pueden ser mucho más, eh, intensos, eh, las escenas de acción, obviamente las de pasión, todo va más allá, eh, y eso nos da la posibilidad de, de tener, de tener todo esto, y yo siento que además los actores estamos, eh, enriqueciéndonos, porque no solamente estamos actuando, porque sí son géneros, son géneros diferentes, eh, de, en una serie a una telenovela, no necesariamente alguien que sea exitoso en una serie va a funcionar en una telenovela, porque a la gente no le gusta, porque siente que no, que su actuación es muy económica, muy, sí, como que no demuestra mucho, pero en cambio en una serie sí, y al contrario, entonces, eso nos pone más dinámicos a todo, yo creo. Katy, y en estos momentos, me gustaría saber, tienes varios proyectos en agenda, te están, te están llamando, o sea, estás en permanente, eh, acción, eh, 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 trabajando, leyendo, haciendo casting. Sí, mira, gracias a Dios, sí, además la televisión, y ahora, pues, las plataformas, muestran la vida, y en la vida hay gente de todo tipo, gente latina, peliñegra, rubia, ¿no? Eh, de cualquier edad, de cualquier estrato social, entonces, eh, sí, claro, eh, y con el tiempo, teniendo una carrera sólida, eh, que me ha, con éxitos detrás, con el cariño del público, eh, sí me da la posibilidad, y tengo la, la fortuna de siempre tener muchas cosas en el, en el, en el tablero, pues, pero también se vuelve uno un poquito más exigente, eh, antes uno como que agarraba cualquier cosa, porque, no, necesito estar en pantalla, no, porque si paro de pronto, después la gente se olvida de mí, los productores se van a olvidar de mí, entonces, no, tengo que hacer algo, no, no importa, uno con el tiempo se va volviendo más selectivo, entonces, ya no es esto de hacer lo que sea, prefiero parar hasta que haya algo que me guste, eh, antes de Oscuro Deseo, tenía un par de cosas, pero yo decía, necesito la exposición, no, he estado por mil años, eh, necesito el dinero, eh, pues, tampoco, porque he sido muy, he manejado muy bien las finanzas, jajaja, eh, con Valoni, entonces, tampoco, ¿qué necesito? Nada, que, necesito hacer algo que me guste, algo que me, que me llene, entonces, esperé, llegó Oscuro Deseo, me gustaba todo lo que traía este producto, y ya dije, lo voy a hacer, y así mismo, con la mujer de mi vida, era tan diferente a lo que acababa de hacer, era tan relajado, y tan suave, y tan, un personaje como, tan colorido, y como, andaba como con campanitas, ella caminaba, ella como, clic, 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 entonces, dije, necesito deshacerme un poquito de Liz, y era perfecto hacer eso en Mayanna. No, bueno, que lindo, que lindo te has expresado, que bien has mostrado tus sentimientos y tu personalidad, Katy, la verdad que te deseamos todo el éxito, y bueno, que bueno que puedes seleccionar los proyectos que te gustan, ¿no? Y qué bueno que siempre estás haciendo castings. Sí, no sé si quieres agregar algo más, Katy, la verdad, para ir cerrando esta conversación que me ha encantado, además, bueno, he conocido a la gran Katy, si a Choque, con toda esa bella personalidad y esos lindos sentimientos. Adelante, Katy. Bueno, nada, agradecerte, como bien dije al inicio de esta entrevista, por mantenernos unidos a toda la industria del entretenimiento, que es algo que, pues es la vida para todos los que estamos acá, metidos en esto, y bueno, muchas cosas pasando para todos, y gracias por este espacio, por hablar contigo, que sabes tanto de esta industria. Bueno, mi Katy, gracias, la verdad, y te repito, seguiremos cubriéndote y te deseamos todo lo mejor, y bueno, un gran saludo a nuestro director Miguel Baroni. Chao, Katy. Besos. Muchas gracias.